No te decides Por ninguna opción No me dedico A elegirlas yo Sigues dudando Sigo esperando Que tomes Tu maldita Decisión Si es lo mejor Fíjate de misión Y si es Dile de acción O comedia de amor Laia o ciudad La montaña o el mar Y si es mar ¿Cuál será? ¿Qué océano va a traer? Lady dilema No vas a cambiar Y es un problema Para los demás Todo es adverso Todo es diverso Has caído presa en la opción Que te vas Alquilar o comprar Y si es alquilar Meso, año fiscal Que volverá El milón, el tergal Y si vuelve el tergal ¿Cómo lo lavarás? Que es lo mejor Fíjate de misión Y si es alquilar